Último día de entrenamientos para Tigres y se dio lo que todos esperaban porque Juan Pablo Vigón salió con una molestia después de un golpe que sufrió en el partido ante Bravos, trae una molestia en el tendón y Miguel Herrera decidió preservarlo, cuidarlo, no arriesgarlo, estará en el banco de los suplentes ante Querétaro y el que será titular será Rafael Carioca. Sí, el brasileño, el que todos pidieron, el que ovacionaron en los últimos partidos como local, por fin será titular, vuelve esa dupla que tantas alegrías le dio a la gente de Tigres entre Pizarro y Carioca en el mediocampo y esa es la novedad que Rafael Carioca saldrá de titular ante Querétaro el sábado 19.05 en el estadio universitario, será uno de los dos cambios que realizará Miguel Herrera de acuerdo a los que vencieron a Bravos entre semana porque Nicolás López ocupará el lugar del expulsado Luis Quiñones, recordemos tiene que cumplir la fecha de suspensión y el uruguayo fue el elegido por sobre Shefferson Soteldo así que pasando el limpio Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Diego Reyes y Gorlisnovsky Jesús Angulo en el mediocampo Carioca con Pizarro, Córdoba delante de ellos por un costado Fulgencio, por el otro Nicolás López y arriba André Pierre Guignac el once para enfrentar a Querétaro, hubo conferencia con Miguel Herrera y tocó el tema este de convencer a la gente, dijo que tengan paciencia, obviamente Querétaro vendrá a cerrarse al estadio universitario así que para no pasar un mal trago como ante Cholos, el entrenador pidió paciencia a los hinchas, los invito a ver toda la conferencia a través de las redes sociales de OnceDiarioMX, oncediario.com, el reporte desde el estadio universitario con Matías Giraudi